Bueno, 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 pues nada, estamos de hecho de trabajo ahora, vamos a dar una ventecilla, vamos a meterlos en casa, esta es la zona de la Casva, por aquí arriba a la derecha, y esta es la zona de la estación del ferry, que está aquí, es eso que está de enfrente, y por aquí vamos a el paseo marítimo, por aquí, a la derecha, y esto son las murallas con el hotel continental ahí, esta de aquí que es famoso, el continental, y aquí ya nos abrimos, o sea, por aquí todo recto, el paseo marítimo, el perrello, aquí, guapo perro. Pero es que el paseo marítimo tiene su tanto de noche también iluminado. Vale. Está la policía aquí, que se va a Palamedina. Y todo esto es el paseo marítimo. Todo esto por aquí. Paso marítimo, la noche. Es la zona del embarque aquí de recreo, los yates y todo eso. Es la zona de la montaña, aquí es el puerto de la Nuria, aquí, digamos. Vamos al Marbella de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver que aceite de coche, de segmento. Y aquí están los soterillos, los soterillos aquí chulos. Aquí tenemos el tercer císolar, no sé cuántos. Pero bueno, aquí están todos los grandes hoteles, toda esta zona de aquí. Es que el paseo marítimo este está muy bien, lo han hecho hace 3-4 años creo, y es realmente reciente, vamos, está muy bien. Vamos. 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 Más paseo marítimo por aquí, por la izquierda Fuego esto por aquí Y por aquí al final está ya lo que es el casino y otros hoteles que hay por aquí también de bastante lujo al final ya, pero bueno, me voy a darle aquí la vuelta Por ahí se va Malavata, que es un cabo famoso también, muy turístico que hay por ahí Y este es por la derecha el base amarítimo, ¿no? Está aquí súper chulo Agar de noche es bonito, está todo iluminado aquí, otro hotel Y esto es la bahía de Tánger, esto de aquí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, aquí entramos en el paseo marítimo de lleno La madre que le pare a este Madre que le pare a este y Más paseo marítimo, iluminado, hasta arriba, de luces. Más paseo marítimo, hasta arriba, de luces. Más paseo marítimo, hasta arriba, de luces. Bueno, y aquí nos metemos a la parte antigua, la medina de noche, que por la hora que son ahora, veis, las siete y media, esto debe estar hasta arriba. Bueno, ahora en invierno menos, pero aún así hasta arriba. A ver si nos van a atropellar por aquí estos. Bueno, aquí cuando te ven venir en moto te ofrecen hoteles por aquí hostales porque la gente se venía a Tánger para empezar la ruta por Marrocos en moto. Entonces, cuando llegas a Tánger es que empiezas a bajar hacia el desierto y por eso esto está lleno de pensiones y de... Bueno, hacia el desierto y hacia el resto del país, ¿no? Para hacer turismo. Hoteles y demás. Está lleno de pensiones baratillas. Esta ascensión es igual por 10-15 euros. Puedes dormir aquí. Seguramente. Jorobando. Aquí, bueno, aquí siempre se va a ver un poco de atasco. Es un poco caótico. Aunque arriba esto. Y aquí ya entramos de lleno en la Medina. El calor de la Medina. Que tiene son canto también, claro. Y aquí están ya los atascos. Típicos aquí. Vamos a ver si hay suerte y no me dará un porrazo por detrás. Con un poco de suerte. Aquí estamos entrando en lo que es el Zoco Chico. La Plaza Nove de Abril. Aquí todo el rato es atasco, atasco, atasco. Hay que preparar para el típico frenazo. Y demás, bueno, hacer un poco de trial por aquí. Y nada, entramos ya en el Zoco aquí de lleno. Y me meteré por la Medina un poco para bajar y subir por la Casua, hacia mi casa. Un poquillo. Bueno, hay gente, pero tampoco mucha. Suena haber más gente por aquí. Hay que tener cuidado porque en puertas, gente cruzando. De todo un poco por aquí. Voy a meter por aquí, siguiendo a este de la moto. Vamos a meterme de tollo. Mucha gente por aquí. Lo voy a meter por aquí a la derecha, pero esto ya sería excesivo, ¿no? Ahora, con tanta gente por aquí. Sí, vamos a alquear la motillo. Este se me está aquí por la puerta del pan, pero de ahí para que no me he atrevado a meterme. La puerta del pan, no, la puerta del trigo. Vamos, fíjate, qué gentío, macho, por aquí. No sé si me voy a arrepentir, yo creo, de haberme metido aquí, en tol mogollón. No sé, hay aquí una manifestación, ¿a qué es esto? De los Mercedes 240, estos, que ya les queda poco aquí. Dicen que los van a quitar por la contaminación, pero yo creo que es un monumento turístico ese de Marrocos, se lo quitan. Los turistas, los turistas, vamos a quedar un poco huérfanos aquí de ambiente. La puerta está tan chula de aquí. Estoy con una mini moto, listas chinas, te metes por aquí y alucinas en colores. Nada, macho, espérate un poquito, que luego no te vaya a chupar yo toda la porquería que me eches. Vamos a tener un poco por la calva de noche. Vamos a ver qué tal por aquí de noche. No sé si llevo abierta la maleta, pero como la llevo abierta, mal asunto. se me cae todo lo que llevo detrás Bueno, aquí no hay vista muy buena de lo que es el mar por aquí No, parking no, ya VTC, ya VTC, solo, sí, sí, solo, Sucran, Sucran, solo voy a ver un poco el mar, nada más, Sucran, Sucran, Sucran Sí, no, solo un momento, solo un momentito, nada más Muchas gracias Ya, 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 no, sí, vivo aquí, vivo aquí, trabajo aquí en Sucran, sí, trabajo ahí en el consulado, Sucran, Sucran Ah, sí, sí, la que está ahí arriba, ¿no? Sí, para cuesta, sí Sí, ajá, Sucran, Sucran Bueno, pues aquí tenemos las murallas portuguesas Las murallas portuguesas Y las tangerinas por aquí Las murallas portuguesas Y el mar Con aquella que se vea allí, bueno, con la cámara no se vea una puñeta, pero bueno, es tarifa Bueno, pues muy bonito Y este es el puerto, no me había fijado en el puerto este Está bien, está chulo Bueno Es muy bonito En fin, mira la cabritilla aquí Bueno Sí, Sucran, Sucran, pero voy a subir ya por ahí Te voy para casa, es Sucran Trama No sé la cabra esa, para que la querrán Seguro que para nada de bueno Sí, está bien Ajá Es la va Bueno No sé la cabra esa, para que la cabra sea No sé la cabra esa, para que la cabra sea No sé la cabra esa, para que la cabra sea No sé la cabra esa, para que la cabra sea No sé la cabra esa, para que la cabra sea Vamos a ver un poco las tumbas fenicias Bueno, si nada vamos directamente ya para casa Porque ya es hora Dejamos las tumbas fenicias, que no se ve nada de más No sé las tumbas fenicias, que no se ve nada de más Gracias por ver el video 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 Hoy era un buen día de cometa la verdad Y aquí hay que tener un cuidado especial Porque puede ser lo último que hagas Y nada, saludo No